Buenas Ahora, es muy raro Porque mira, ahora lo vas a ver Si, no pasa nada El vídeo del principio es rarísimo Vale, porque... Es muy raro Estos son los avateres que puedes elegir No puedes elegir más, eh Luego tiene más personalización No, no, este no No, no, este no No me gusta el... El lunar ese Los ojos cules Ay, que tiene un color disorno de ojos Que no se le ven las cejas Nariz Líbula Le puedo poner barba, por cierto Gigote Vamos para el tipo de cuerpo Uy, uu, uu, uu No sabía que... Si, la personalización muy maja Luego el color me gusta Porque tú puedes ponerle, por ejemplo, esto así Y las puntas Y eso me gusta Y luego el pelo me gusta... O sea, me gustan mucho los pelos que hay En cuanto a peinado me parecen muy majos Este es el que yo he puesto Pero son todos como que todos quedan muy bien Tengo una pedazo de coleta Blau Vale, quiero que os fijéis en el... Es un video super raro, eh Cuando decides que ha llegado el momento de abandonar la ciudad Es como un video de anuncio, muy raro Llegas a un sitio familiar Porque todo esto al principio es como bueno, está bien Pero luego es super raro O a mi me lo pareció En tu infancia, descubriste que la vida era más sencilla Y con una pizca de imaginación Todos tus sueños Se hacían realidad Encuentras el lugar ideal para... Es que bueno, si lo piensas es un juego de anuncio, ¿no? Todos los sueños te dejaste atrás Y el sueño te vence Y el otro día fue como muy raro Ah, no, esto es el... Ah, pues no, pues era el anuncio del principio ese Pues anda, que el otro de Disney que era para quien es Los juegos son... Superiores, a ver, panillos, atracciones, me... Pero puedes subir las atracciones Porque yo lo probaba y no he podido subir las atracciones He jugado un minijuego como de volar de... De Peter Pan y poco más No... Las atracciones cuando llegaba a la puerta Las atracciones estaban cerradas Y no... La verdad es que no le he echado mucho tiempo, eh Solo lo he probado ¡Vin conmigo! ¡Tenemos trabajo que hacer! Si anteojos están encantados o eres real Que majo Nunca se sabe con certeza Te pido que me perdones Hace siglos que no me cruzo con nadie Bienvenido a Dreamlight Valley Amiga mía Dreamlight Valley Este lugar es... Una amalgama de Disney Terriblemente misterioso Extrañamente bello Venga, terriblemente... Uy, le he desprendido antes No es peligroso, ¿verdad? Sí, Merlín No tengo nada que temer Hubo una época en la que era imposible encontrar otro reino tan maravilloso Y con tanto más que como este pensado Cuando estaba leyendo Hubo una época en que era imposible encontrar aparcamiento Oh, pero aún no me he presentado Te estabas preguntando quién soy ¿Eres algún tipo de mago? ¿Eres un anciano muy extraño? Está claro, él es Merlín Es un gran mago muy poderoso, ¿verdad? Bueno, sí Pero no un mago cualquiera Soy un adivino Un pronosticador Tengo el poder de ver el futuro Ahora que eso está arreglado Nos falta aclarar quién eres tú Yo soy Lao ¿Con qué Lao, eh? Bueno, la única forma de llegar a Dreamlight Valley Es pasar a través de los sueños Así que debes de poseer una gran magia Si no fuese así ¿Cómo podéis haber llegado aquí? Magia yo Ja, de ninguna manera No sé cómo llega hasta aquí Sí, una magia muy poderosa Nos hacemos los humildes Aunque sabemos que somos los que vamos a salvar todo esto Y somos eh The chose one No sé distinguir entre una abracadabra y una acazaba A partir de diferencia Supongo que sí, el origen Oh, creo que te darás cuenta De que a menudo es la magia quien nos elige Oh, eso es muy bonito Y es raro que se equivoque De hecho, estoy bastante segura De que tú eres a quien estamos esperando Tú vas a salvar Dreamlight Valley Hay que tener el olvido de una vez por todas Olvido, tendrás que perdonarme Pero ahora ¿Es de dónde viene su nombre? Vale, escucha esto Ya pasó en Doctor Hook y se solucionó No me acuerdo ahora cómo Te contaré la historia antes de que vuelva a olvidarla Ya nos va a contar Mira, esto, esto Sin voz eh Todo es leído Y súper raro A mí es que me parece Esto es como un anuncio también Muy raro Es que lo hacen muy raro No sé Como que ahí se hubiera costado O sea Ponen Voces a A los personajes En plan de que de vez en cuando Dicen alguna frase Que le he puesto a leer esto O sea, me lees Perdón Ya, ya he terminado Pues que un día llegó El olvido Y se fue toda la mierda Como soy capaz de ver el futuro Sabía que algún día Alguien llegaría para ayudarnos A recuperar el valle En la gobernante que se fue Sí, sí, claro Veamos bien Cuando nuestra gobernante se marchó El cielo se volvió oscuro Y luego esas horribles espinas de la noche Infestaron la aldea Propagándose por todas partes Como un mal pensamiento Cuantas más espinas de la noche aparecían Más borrosas se volvían nuestros recuerdos A veces soy incapaz de recordar las cas De todos los amigos que perdí Deshacernos de las espinas de la noche Mmm, que idea tan interesante La magia, amistad y maravillas de este valle Procedían de nuestra gobernante Cuidaba de la aldea Y nos mantenía a salvo de la magia negra Pero un día empezó a actuar de forma diferente Aunque ahora apenas puedes recordarlo Y luego nuestra gobernante desapareció Creo que han pasado años He perdido la noción del tiempo por culpa del olvido A lo mejor el olvido obligó a vuestra gobernante a marcharse Eso parece lógico Sí, el olvido debe estar relacionado con nuestra gobernante de alguna manera Yo, la teoría que tengo He consultado mis notas Y he descubierto que las espinas de la noche Empezaron a invadir Dimbale Justo cuando nuestra gobernante desapareció Pensamiento de las espinas de la noche He usado por el cadáver La otra vez usé Mi teoría es Que la gobernante somos nosotros Que como nos hemos hecho mayores Hemos pasado todo esto y nos hemos olvidado La clásica Toy Story, exacto Ahora nos va a pedir que limpiemos esto Esta es una foto Los recuerdos Porque ahora tenemos un recuerdo Antes tengo que coger las herramientas reales Que son la pala, el pico, la regadera y la caña Vale, y estos son mierdas que me dan Entonces, vamos a cambiar el suelo Vamos a... A cambiar la pared Vamos a poner esta silla Vamos a poner la alfombra Un poco fea la alfombra Esta 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 Yo ahora tengo que estar eliminando esto, las moneditas, yo entiendo que es para cuando el girito abra la tienda, porque si no, ni idea, las piedras se quitan con el pico, y hay que limpiar mucho, y arriba a la izquierda, eso azul, es la energía. Ay, ¿tengo una manzana? Sí, sí tengo manzanas, toma. Es el problema que tengo yo con este tipo de fuego. Como están, los animalitos del bosque, nos le da manzanas, entonces a veces te dan recuerdos, o gemillas, no, recuerdos no te dan como la cosa esa que no sé qué es, sinceramente. O sea, sale en el inventario, sí, esto. Una forma cristalizada de magia de Dreamlight, fragmento de sueños, eso te dan. Y entonces, pues, dedicarte a limpiar, como un desgracia. Y ahora que lo pillan, se os va a dar el inventario, eso tiene que ir a algún momento, no me ha pasado. Oye, como las espinas, o sea, te dan sobre todo carbón de este y semillas. Y claro, sí, sí, yo tengo misiones, lo que pasa es que me estoy dedicando a limpiar. Tengo las misiones que me ha dado Merlin, que es encontrar herramientas reales y luego ir al castillo de sueños. Encuentra Merlin que te está esperando en el castillo de sueños. Porque tienes niveles. Pero quiero dejarlo todo más o menos, que no esté todo lleno de mierda, así que a mí me voy a ir para acabar. Porque así luego, que ya con el pico solo tienes que, solo para las piedras. Con siete mil puntos de... ¡Ah, amigo! No sabía. Estás diciendo... ¡Uh! Que todo es súper personalizable. ¿Qué me estás contando? Que me puedo hacer yo ya un jardín con las celosías estas. Cerrármelo, dejármelo niquelado. Claro, yo eso no lo sabía. Todo para mí. Todo para mí. Claro, yo es que no sabía eso. Yo pensaba que esto era... Pues como estaba, y ya está. No... Ya esto lo guardo. Voy a tomar por culo y me lo quito de aquí. ¿Me puedo mover la casa? Sí. Joder. Todo va a ser mi parcela. Hostia puta, que puedo mover todo. Todo, todo. Me voy a traer también este manzal o lo que sea. Me lo voy a traer también a mi propio. El car es mío. No sabía que se podía mover todo. Es una mierda porque la pueden liar mucho, ¿sabes? Y que quede todo súper feo. Pero básicamente ahora mismo es eso. Bueno, a ver. No es porque yo quiero. Porque podía pasar de limpiar. Voy a dejarlo todo lleno de... De espinas de estas. Pero muy loco, ¿no? No me esperaba yo... Es decir, pues... O sea, puedo dejar en la miseria a todos. Ah, mira. Ahí está el... Este, el castillo. Y ahora podemos cavar. O sea, esto sea para cultivar, entiendo. Se le da lo... Para cavar. Ah, sí. Esto pasa lo que lo ha dicho antes Merlin. Que cuando... Cuando pasó... O sea, que empezó todo desde ahí. Estuvia esa jugula y tal. Así que ahora... Es de día. Aparte de que ahora podemos picar. Un recuerdo. Oh. La plaza es el corazón de Llevale. Aquí está. O sea, aquí es donde todos los habitantes de Llevale... De Llevale... Valle... Tienen para ayudarse... Vienen para ayudarse, joder. Los unos a los otros cuando hace falta. Y para celebrar siempre que hay un motivo. Nunca os pongáis tan malos. Oh, ahí tiene que estar la caña. Oye, es un conejo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, chicos? ¿Qué quieres? Espérate. Espérate, conejo. Espérate. Es un trozo de Rapunzel. De enredados. No sé. No sé qué quiere el conejo. No le puedo dar de comer. No, no, no sé qué quiere. No hay que seguir limpiando. La plaza es un lugar paseo viva bello. Lleno de hierba suave y por el que corre una agradable brisa. Es un buen sitio para un picnic o un paseo. De fabricación... Tenemos ya recetas... ¿Qué recetas tenemos? Ah, solamente de barrisilla. Madre mía, aquí hay muchas cosas, eh. Ingredientes, comida, gemas... Columna de la amistad. Ah, pero no me deja usarla ni hacer nada. Aquí está la caña. Has encontrado una caña de pesca rota. Encuentra a la persona a quien pertenece. Pertenece a Goofy. Ah, Goofy está aquí. Y este es de Toy Story. Voy a hablar con el girito. Pobre, encerrado entre espinas. También. Saludos, vecino. Oh, oh, menudo susto que me has dado. Nunca te han dicho que no hay que acercarse sigilosamente a alguien que esté contemplando sus inversiones. Oh, soy Lao y... Tú eres girito Magpato. Sí, el mismo. Hay que mantenerse informado sobre cómo va la economía. Aunque mi negocio se encuentra últimamente en un estado lamentable. Mira mi tienda. Toda la aldea se encuentra en un estado lamentable. Es posible, pero no puedes dejar que te venza la desesperanza. Un verdadero visionario ve una oportunidad a la vuelta de cada esquina. Me voy a callar. Después de que el cielo se escureciese, la mayoría de los habitantes de la aldea pusieron pies en polvorosa. Cada vez venían menos y menos clientes hasta que de golpe dejaron de venir. Pero no puedo recordar a dónde fueron. Sé que yo me quedé para cuidar de mi tienda. Y de mi dinero, por supuesto. Entonces, oh sí, las espinas de la noche me dejaron encerrado. Sí, mentalidad de tiburón. Y no puedo recordar mucho más después de aquello. Pero al igual que el ligero brillo del oro, empiezo a recordar cómo era antes la aldea. Y todas sus oportunidades de inversiones. La vida no es solo dinero, porque usted que participara en esa inversión solo quiere ayudar a la aldea. La vida no es solo dinero. Sí, por supuesto. Está diciendo con ironía, solo que no se puede detectar porque es leído. No puedes olvidarte de los tesoros. Oh vaya. Te propongo un trato, lao. Es un criptobro. Si me ayudas a conseguir suficientes monedas de estrella para volver a abrir mi tienda, me aseguraré de tener todo necesario para la reconstrucción del valle. Goofy tenía un puesto en la pradera que hay al sur. Seguro que vendría bien toda la ayuda que puedas ofrecerle. El muchacho no tiene, lo que se dice, un cerebro para los negocios. Con el pico real que encontraste deberías poder llegar a la pradera. Encuentra a Goofy y ayúdala a volver a poner en marcha su negocio. Entonces puedes ayudarme a mí con mi gran reapertura. Oh, y veo que tienes un mapa. No te olvides de usarlo si quieres orientarte por la aldea. Gracias de corazón. Eh, se ha ido. Ah vale, está ahí. No se ha ido lejos. Es que me pone mal ahí, me pone mal. En el Stardew Valley, la granja del abuelo, alias nuestra granja, ya estaba... O sea, en cuanto empecé eso ya estaba limpio, limpio como vamos. Mirad. Tiene la misma decoración que tenemos nosotros. Qué vergüenza. A ver, su casa es más grande. Y tiene una cocina. Ah, puedo cocinar en su casa. Ahora hablo contigo, Goofy, dame un segundo. Como que qué vergüenza. Qué vergüenza. Tenemos su... En plan de... Alegra visitar a Goofy. Siempre tiene una palabra amable para todos. Ideas de lo más absurdas. Pero tengo un corazón y cuando se ríe no puedo evitar sonreír. Vergüenza en plan de como... Joder, ¿sabes? Ah, mi inventario está lleno. Mierda. Tendría que volver a... Venga, vamos a hablar contigo, Goofy. Toma. Polita. Vaya, una cara nueva. Dime, no eres el tipo de desconocida que da miedo, ¿verdad? Eres una amiga a la que aún no había conocido, ¿no? ¿Para creer que la has copiado así? Claro que soy una amiga. Y eso me tranquiliza. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a alguien. Yo esperando a que llegue alguien desde que el cielo se oscureció, las espinas de la noche nos invadieron. Pero ahora está esto aquí. Vamos a ser grandes amigos, lo sé. Lo siento si soy demasiado directo. Uf. Hay tantas cosas que quiero enseñarte. Ahí está mi puesto. Aunque tendremos que limpiarlo y podré ir a pescar. Claro. Ah, de pesca es el suyo. Ya, él tiene cocina. Ya, sí lo he visto. Lo que pasa es que no tengo recetas. Y podremos ir a pescar. He recuperado mi caña de pescar de la suerte. Te voy a dar esta que encontré después del olvido para que podamos pescar juntos. Creo que pertenece a nuestro antiguo gobernante. Y parece que le gustas. Porque llevo la magia en las venas. Porque pescar se me da de maravilla. Qué raro, yo no soy especial. Aquí tienes un gorro guay para que parezcas una pescada de verdad. Oh, nos va a dar un gorro de Goofy. Por favor, que sea un gorro de Goofy. Oh, no. Es un gorro de pesca. Sí, sí. Mi teoría, además tal cual empieza, fue como lo primero que pensé. ¿Qué te parece el gorro? Bastante elegante, ¿no? Menudo estilo. Y tanto. A lo mejor podría quedar mi propia línea de ropa. Goofy web. Podría hacer la competencia al tío Girito. Ay, yo quería un gorro de Goofy. Elige prendas para personalizar el aspecto de tu avatar. Aumentar los niveles de amistad con los vecinos. Y visitar la tienda de Girito a diario para desbloquear más objetos. No sé si puedo cocinar algo con lo que tengo. O sea, voy a emitir cosas aleatorias. A ver. En plan una manzana. Ah, vale. Y un plátano. Nada, tengo plátano, frambuesa, manzana, trigo y orégano. Tiene para autocompletar, para elegir una receta que no tenemos, porque no tenemos receta. Y el carbón es para cocinar. Va a salir galletas saladas. Ok, inesperado. Galletas saladas con un montón de fruta. Ok. Nada, gracias por haberos pasado. Que paséis una buena noche, tarde, mañana. Y sí, supongo que seguiré con este. A mí me gusta este tipo de juegos. Ya estoy mejor. El otro día vi un Pau que se dedicaba a dar un montón de dinero a gente que no tenía visualizaciones. En plan de que tenía cero views. Y justo se lo dio a uno que estaba poniendo que era un vídeo. Quiero aprovechar al máximo todo el tiempo que pueda jugar este juego, porque quiero seguir ahora. Un poco raro, ¿eh? Y con un poco raro me refiero, ¿no? O sea, está guay.